El sol barro y san Por un grito mortal Un susurro más tierna Y la sangre me galopa al reventar Y soy hueso, y soy fuego y flauta sobre altar Y la sangre me galopa al reventar Y soy hueso, y soy fuego y flauta sobre altar Y así Dios entre el sol barro y san Ha sido amaestrado el espíritu animal Sobre mesa ritual Ha sido encendido nuestro hablar y nuestro hablar Hemos sido abrazados por la niebla y por el mar Por un grito Auxilio astral Un susurro Y la sangre me galopa al reventar Y soy hueso, y soy fuego y flauta sobre altar Y la sangre me galopa al reventar Somos huesos, somos fuego y flauta sobre altar Ha habia Ya Y la sangre me galopa al reventar Y la sangre me galopa al reventar La sangre me galopa al reventar La muerte me galopa al reventar La sangre me galopa a toxilo Vaigwara ya nace junior Ya ni nongyang ni ni unos yan Ni nongyang y los brazos cruzados sobre piedras Las leguas se entretejen los cantos a la tierra, a los pies, al fuego, el pecho, el sol Un ritmo negro que calma el dolor, todo se funde en un sol Ponga la madre que abraza el corazón Y la sangre me galopa alrededor ya Y soy hueso, y soy fuego y flauta sobre alta Y la sangre me galopa alrededor ya Somos huesos, somos fuego y flauta sobre alta Gracias